Ahora escuchemos las condiciones del tiempo con el meteorólogo Francisco Holguín. Iniciamos la semana laboral con un ambiente meteorológico de temperaturas bien frescas. Mínima noche hasta 3 grados Celsius en la zona del Pico Duarte, Valle Nuevo. Hoy la mínima en esa zona de montaña podrá estar cerca de los 9 grados, 19 en promedio. Esta madrugada y la máxima hoy puede llegar hasta los 29 grados Celsius. Un ambiente de pocas nubes durante las horas matutinas. La energía disponible para que puedan generarse lluvias sigue limitada a nivel de lo que es el Caribe Central. Persisten los anticiclones en la tropósfera media y alta y también las altas presiones en superficie. Se puede visualizar como el viento ha estado cambiando un poco. Se observa un poco más un viento del este en este momento y por eso no se esperan precipitaciones de importancia en el día de hoy. Las lluvias más significativas que se pueden presentar esta semana sería el miércoles cuando este sistema frontal alcanza el norte y el noroeste del país. Así que pocas lluvias en este día, algunos chubascos en la zona de la provincia de la Altagracia, el Ceibo, Atomayor, esos sectores de la cordillera oriental y en la llanura costera del Caribe. Se podrán presentar a media tarde, primeras horas de la noche cuando enfríe un poco la atmósfera. Pero en sentido general, en el día de hoy es un inicio de semana de pocas lluvias. La capital tendrá temperaturas que oscilarán entre los 27 y 29 grados Celsius. No se esperan lluvias en el día de hoy. Así que mi recomendación es de ahogar el agua y recordarle que usted puede seguirme en mis redes sociales. ¡Gracias!